En un entorno patrimonial con material de trabajo original y una profesora con un perfil único, el Hospital Taver ha acogido durante el mes de julio tres ediciones del curso de restauración de libros manuscritos impartido por la religiosa y experta en restauración María Dolores Díaz de Miranda, ha traído hasta Toledo a profesionales llegados desde toda España y del extranjero. Dice María Dolores Díaz de Miranda, responsable del taller laboratorio de restauración de documentos gráficos de la Fundación Casa Ducal de Medina Celi, que en Toledo no solo se ve el patrimonio, sino que también se toca, se protege y se restaura. Y así se podría definir la esencia de los cursos que durante este mes de julio ha impartido en el Hospital Tavera, dedicado a la restauración de libros originales que forman parte del archivo de esta fundación. Todo el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de recuperación de patrimonio, de ponerlo a disposición de los investigadores, pero también aquí hay saber. Hay muchos años de experiencia, hay unas técnicas y la posibilidad de acercar estas técnicas. Han sido tres ediciones celebradas en este mes de julio que han contado con la participación de alumnos llegados desde toda España y también del extranjero, en los que se ha ofrecido una formación eminentemente práctica, siempre realizada sobre obra original. Algo que es muy valorado por los alumnos. Aporta sobre todo las técnicas tradicionales y el tocar obra original, porque realmente es muy complicado el que tú puedas tener unos legajos, un libro, pues del siglo XIV, del siglo XV. Dirigido fundamentalmente a restauradores, también otros perfiles han pasado por estas jornadas. Es el caso de encuadernadoras como Elena Contreras, llegada desde Córdoba. Van apareciendo también materiales más novedosos, que son más ecológicos de alguna manera, son menos nocivos. Entonces, es como un todo, un continuo aprendizaje y una continuo actualización. Pero también se abiertó la puerta a archiveros y bibliotecarios para que sepan identificar los males que aquejan a estos ejemplares de libros únicos. También hay otros perfiles más académicos, como Carla Rubio, alumna del Máster Universitario de Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de Granada y la Universidad Internacional de Andalucía, que destaca el trabajo que queda por hacer para el reconocimiento del patrimonio documental por parte de toda la sociedad. Son las palabras, ese reconocimiento o esa recolección de lo que vendría siendo todo nuestro pasado. Así que es una cosa a la que hay que hacer gran hincapié, porque a lo mejor puede ser más duro, puede llamar mucho menos la atención, pero vamos, que es igual de importante. Sesiones teóricas y prácticas se han combinado en este curso, en las que los participantes han podido trabajar de forma individual y en grupo. La metodología aplicada durante las clases ha servido para que estos profesionales amplíen conocimientos especializados en sus respectivos ámbitos laborales. Nos cuesta encontrar cursos donde se especialice, no que sea genérico, sino como ahora mismo que estamos haciendo algo específico, sino que sean específicos para ir el tiempo aprovechando más en ese tipo de restauración que estamos haciendo. Así han aprendido a identificar y diagnosticar problemas, han adquirido conocimientos sobre cómo limpiar los libros, hidratarlos y alisar las cubiertas de un pergamino. Además, se les ha enseñado el análisis del papel, así como los métodos para su lavado, reapresto y la consolidación en papel. El balance de este curso para los alumnos no puede ser más positivo. Es la guinda del pastel, estoy encantadísima, emocionada de todo lo que he aprendido, de todo lo que estoy pudiendo tocar, de la enseñanza de María Dolores y de su método y de las compañeras de trabajo que son muy importantes y del lugar. El curso, que ha contado con tres ediciones diferentes, se ha celebrado en el Hospital de Tavera en Toledo y ha sido toda una gran experiencia para todos los profesionales que han participado en él. Ahora cruza el charco, pues María Dolores Díaz de Miranda está camino de Ecuador, donde impartirá otros dos cursos de formación en este ámbito. ¡Gracias!